Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, les traigo en esta ocasión otro diseñito con la técnica de One Stroke Voy a comenzar con este pincel abanico y vamos a realizar lo que es un degradado con dos tonos de pintura Uno es un tono rosa bebé y el otro es un fucsia Y vamos a dejar este degradado que se seque Mientras tanto vamos a preparar los materiales Y bueno, ya cuando tenemos aquí nuestra pintura seca Voy a comenzar con lo que es los pétalos de, en este caso va a ser una rosa Y bueno, voy a realizarlo de esta forma Perdón que el primer pétalo, la cámara no estaba enfocando bien, entonces tuve que eliminarlo Pero bueno, básicamente es el mismo movimiento que estoy realizando en este momento Y vamos a repasar nuevamente para que nos queden los colores bien marcados Y voy a realizar en esta área lo que sería nuestro capullito, el centro de nuestra flor De esta forma Y así nos queda Voy a realizar en esta otra También aquí como lo que es un pétalo exterior Y voy a continuar repasando Voy a realizar este de esta forma como que si estuviera cortado a la mitad Y vamos a continuar con lo que son las hojitas Con un color verde y un blanco Y vamos haciendo esto así como que si fuera un zig zag Como unos brinquitos así de esta forma Para que nos queden las hojitas con textura Vamos a realizar varias hojitas en distintos lugares Donde vayamos viendo que nos queden bien Y de esta forma así nos va tomando ya forma lo que es nuestro diseño Vamos a tomar ahora lo que es un pincel de delinear Y con un poco de pintura bastante diluida Vamos a comenzar a delinear un poco Lo que es el contorno de nuestras flores De esta manera Para darle un poco más de realce Vamos a delinear también aquí nuestro capullo Y los pétalos exteriores Y vamos a dar un poco de detalle Con pintura blanca también Y ahora con pintura café Parece en cámara parece que es negra Pero en realidad es pinturita café Un tono café bien oscuro Y voy a realzar las hojitas Dándoles un poco de forma Así de esta manera Sin tener mucho cuidado Nada más así como pequeños brinquitos Y lo vamos llevando hacia adentro Y esa sería la forma en la que yo voy a realizar mis hojitas Vamos a continuar aquí agregando un poco de detalle Voy a agregar unos puntitos Así nada más para que tenga un poquito más de decoración Y por último aplicaré lo que es el brillo Dejamos que se seque bien bien Para no correr la pintura Y eso sería todo Espero que les haya gustado Un besito para todos Y saludos ¡Chau! 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 ¡Chau!